Estamos grabando. Y quedó dentro de los mejores tres proyectos de vinculación, pues afortunadamente con el trabajo que se está haciendo ahí en Viral Force de Dark Tales y de todos los demás. ¿Qué más? ¿Qué estoy olvidando? Pues nada, que nos avisaron a los alumnos que íbamos a formar parte de una presentación para obviamente presentar lo que hemos estado trabajando. Cuando cada uno estuvieron demasiado extraño, estuvo demasiado extraño, pero estuvo interesante y pues afortunadamente grabamos de los primeros lugares y pues estuvo bien, la verdad. Muy bien, muy bien, sí, porque hubo proyectos de todo, hubo proyectos de arquitectura, de diseño de modas, de empaque, de diseño industrial, en fin, áreas muy dispersas. Y entre todo eso se reconoció pues el trabajo, la labor del equipo y específicamente de Mitch en la parte de los modelos. También está aquí Fidel, ¿no? Acompañado como siempre, metido en el despapalle y del otro lado de la cámara, si le volteas, ¿no? Está Cisefi. Bueno, todo el equipo de Viral Force, pues. Y pues celebrando, celebrando este. Al final del día es el primer reconocimiento oficial, ¿no? Que obtiene Dark Tales, que obtiene el juego, una de las enormes lecciones que aprendimos de los asesores canadienses es que ningún reconocimiento es pequeño, a todos hay que darle su lugar y todos hay que compartirlos con toda la gente que de alguna manera está involucrada y que nos apoya. Entonces, pues lo estamos celebrando y este, y nada más. ¿Algo más, Mitch? ¿Algo más, Fidel? Estamos todos. Muy bien, gracias. Nos vemos. Gracias.